Y se viene por el medio ahora, mira la pelota en el medio, viene Vanega, Vanega la tiró, rebote, gol, gol, gol de Patronato, rebotó la pelota Vanega, se le levantó por arriba de Aguerre, se coló por arriba la pelota, increíble, un rebote, una carambola está ganando Patronato 1 a 0, a los 32 minutos, gana el Patron, está ganando el Patron en el Malvinas, Vanega, Vanega la debo al fondo de la red.